Cuando estás conmigo, siempre es frío Me miras y tú me ves frío Cuando algo te digo, ya es frío Estante y es frío Y es miedo Me te quedaría y tú ya es frío Pese un abrazo y me está de vacío Hay que prender fuego y después de frío Vamos a suceder Me va a cerrar y paso el tiempo Me acuerdo de ti De esos días increíbles Me toco mi rey Me va fuera Cuando estás conmigo, siempre es frío Yo no quería decirte San Valentín no existe Me va a cerrar y tú me ves frío Me toco mi rey 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 Esos días increíbles, dime cómo hacer Una fuera de mi ángel mío No solo estoy, solo esperé a decirte Esta maldita es mi amor Una fuera de mi ángel, una vida de mi ángel No solo estoy, solo esperé a decirte Esta maldita es mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!